Seguiré mi viaje de Álvaro Carrillo. ¿Puedes anotar? Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor que a fuerza se ha metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. No sufriré todo el tibet, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies. Si mi más grande amor tan pequeño lo ves, me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje a Dios, que de algún modo... Seguiré mi viaje... No sufriré mi viaje... No sufriré mi viaje... No sufriré mi viaje... No sufriré mi viaje...